Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! 1.2.9 Y no se implementan algún ítem nuevo o algún bloque nuevo Pues realmente van a servir aún para esta versión Chicos, como saben, el indies que resta acá en la descripción para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis Chicos, sí, así como lo pueden escuchar, acá podemos ver de que se llama Cherry Bloss Realmente es una textura bastante bonita Nosotros desde que la aplicamos, podemos ver que cambian bastante el fondo Un fondo totalmente negro El cual pues ayuda bastante a mejorar un poquito los FPS Ojo, acá también pues realmente cambian bastantes cosillas No cosas tan grandes Pero pues realmente sí, sí cambian bastantes cositas Realmente acá podríamos ver que es nuevo por esta parte de la pantalla Realmente podemos ver chicos de que cambian bastante cosas Podríamos ver acá los cohetes Realmente tienen una textura bastante bonita Creo que tienen un bug de que pues en el día no se miran realmente relativamente casi mucho Porque no sé, la verdad es que se mira un poco Y la verdad es que está súper genial Otra de las cosas en la cual más les me gustaron fue el jugo de agua Realmente está súper pero súper epic Como a mí me encantó Podríamos ver de que se mira bastante genial Acá los bloques de madera, etcétera La textura es bastante bien Acá vamos a subir y vamos a hacer un epic water drop Y si hago el epic water drop dejan su like Porque pues, porque sí Igualmente para que miren un poquito más como se mira este tipo de textura Un poquito más arriba, esta textura un poquito más guay Realmente se mira bastante pero bastante genial A mí me encantó mucho como se mira acá Podríamos ver de que si, digamos, se mira bastante bien Tiene bastante renderizado Realmente se mira un buen épico Y vamos a tratar de hacer el epic water drop Y podríamos ver de que sale perfectamente El agua tiene una, no sé, tiene algo súper guay Realmente está chidísima como se mira este tipo de cosas Realmente vamos a hacer otro porque pues YOLO, hashtag YOLO Y realmente chicos, espero que se la vayan Como siempre les digo, el link de descaro está acá bojito en la descripción Para que se la vayan y se la descarguen totalmente gratis Simplemente un link de offer chicos Y ahí está totalmente para que se la vayan y se la descarguen Ojo, es un punto endipack Así que realmente lo único que tienen que hacer es abrirlo con el Spiler Explorer Y listo chicos Pueden ver de que hashtag dejen su like Porque pues, pude haber hecho todos estos epic water drops chicos Como siempre saben, el link de descaro está acá bojito en la descripción Para que se la vayan y se la descarguen totalmente gratis Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!